Bienvenido Francisco, Hawái. Hola teacher, buenas noches. Hola Francisco, siempre a tiempo, siempre puntual, ¿verdad? Tratamos. Gracias. ¿Cómo está? ¿Está en su trabajo o en su casa? Hoy sí estoy en mi casa. Ah vaya, qué bueno. O sea que varía el horario. Lo que pasa es que a veces me quedo hasta tarde, pero sí varía un poquito, pero no es como de siempre, sino que es predecible. Ah, bueno, bueno. Hola María Leticia, buenas noches. Hola María Leticia, buenas noches. ¿Cómo está María Leticia? Bien, muy bien. Ya cenó. Ah vaya. Vaya, qué bueno. Bueno, les agradezco que están conectados puntuales. Vamos a comenzar. En la sesión de ahora decíamos ayer que vamos a dedicarnos al examen. ¿Han tenido la oportunidad de ingresar a la plataforma y ver el examen o de hacerlo? No. Vaya. Entonces, para eso es esta sesión, para que si no han tenido la oportunidad lo hagamos juntos o si lo han podido revisar para que verifiquen que las respuestas estén correctas. Entonces, vamos a irnos a la plataforma. Solamente una pregunta. Creo que ayer también les pregunté, pero es que no me aparece acá. A ustedes les aparece que está grabándose la sesión. Dice el recording. ¿O no les aparece nada? Sí. Dice que se está grabando. Sí. Ah, va. De acuerdo, gracias, le agradezco. Hola Adriana, good evening, how are you? Good evening teacher. Fine, thank you. ¿Y tú? Fine, thank you. Thank you. Bueno, estábamos hablando con sus compañeros que en la sesión de ahora, como decíamos ayer, nos íbamos a dedicar el examen. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver las preguntas del examen o de hacerlo? Hace poquito acabo de hacer nada más el primer list. Ah, vaya. De acuerdo. Entonces, vamos a trasladarnos a la plataforma y vamos a irlo haciendo juntos. Para los que ya lo hicieron, vayan revisando las respuestas, aclarando alguna duda. Y para los que no lo han hecho, lo podemos ir haciendo ahorita. Hola Gabriela, buenas noches. Veamos. Vale, entonces, si ven en la plataforma, miren, acá arriba está seccionado las partes del examen. Entonces, acá ustedes ven que son una, dos, tres, cuatro, cinco, son seis partes que componen a esta evaluación. Entonces, vamos a ir por la primera. La primera, como nos decía Adriana, es el listening. Vamos a escuchar la grabación de la plática y a partir de eso vamos a responder unas preguntas. Hola Cristian, ¿cómo está? Hola. Muy bien. Me alegro. Ok, everybody. So, we're gonna do these exercises together. This is the midterm quiz. You will need to complete the six parts of this activity. The first one is the listening. We're gonna listen to this conversation and then we're gonna answer three particular questions. Voy a empezar a reproducir la grabación y me dicen si pueden escucharla. ¿Se puede escuchar? Ahorita no se está reproduciendo, pero solo dijeron one. ¿Se escuchó? Ok, thank you. Va, entonces ahorita pongamos atención a lo que va a decir esta conversación y después vamos a responder las preguntas. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. Hmm, you know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Muy bien, ahora vamos a leer las preguntas y luego escuchamos otra vez la conversación y lo vamos a ir deteniendo. Conversación uno, conversación dos, conversación tres. La primera pregunta es, there are, un espacio, bedrooms. Las opciones son, no, two, or three. Vamos a reproducir otra vez solamente la parte primera de esa conversación. Tengamos presente cuál es la pregunta entonces. Muy bien, entonces volvamos a la pregunta. How many bedrooms? Three. Correcto. So, the complete sentence would be, there are three bedrooms. So, it means that the correct answer would be the third option. Entonces, todos tendríamos que tener seleccionada la tercera opción. Movámonos a la segunda pregunta. La oración que está por el momento es, there are some chairs in the, el espacio vacío. Y las opciones son, dining room, living room, kitchen. Con esto en mente, volvamos a escuchar esa parte de la conversación. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you? ¿Cuál es la respuesta? Living room. Correcto. Living room. Entonces, la oración completa sería, there are some chairs in the living room. ¿Todos de acuerdo? Yes. Okay. So, in the, in this second sentence, you need to, all you have to select is this, the second option. Todos tenemos que tener seleccionada la segunda opción, que es living room. Vámonos a la tercera. La pregunta es, Julia needs a espacio for the kitchen. Y las opciones son, microwave oven, refrigerator, stove. Vamos a escuchar. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. Hmm. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Microwave. ¿Todos de acuerdo? Microwave. Muy bien. Entonces, la respuesta sería, Julia needs a microwave oven for the kitchen. Practiquemos la pronunciación. Aprovechemos que tenemos estas oraciones. Ayúdenme con la primera oración completa, por favor. There are three bedrooms. Gracias. Excelente. Muy bien que pronunció la S al final. Ayúdenme, por favor, pronunciando la segunda oración completa. There are some chairs in the living room. Correcto. Correcto. Y gracias también por pronunciar la S al final. Ayúdenme, por favor, con la tercera oración completa. Julia needs a microwave oven for the kitchen. Excelente. 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 Y también a usted, gracias por pronunciar la S al final. Bien. Entonces, si en este caso, miren, le puedo dar acá mostrar respuestas y vamos a ver que es justamente como lo hemos hecho juntos. En la primera, la tercera opción. En la segunda, la segunda opción. Y en la tercera, la primera opción. Ahora, continuemos con el segundo ejercicio del examen. Veamos cuáles son las indicaciones. ¿Quién me ayuda leyendo las indicaciones? Acá están. Yo. Gracias. Complete the conversation. Use the simple present of the verbs. Select the option that contains the words to complete the question and answer. Gracias. Muy bien. Entonces, miren, tenemos una serie de oraciones que tienen espacios vacíos para poder complementar con verbos o con una auxiliar como el do. O el das. Para poder, en este caso, completar preguntas, oraciones afirmativas o negaciones en algunos casos. Entonces, recordemos lo que decíamos ayer. Que tenemos que fijarnos cuáles de estas palabras denotan el verbo. Es decir, cuál de estas palabras nos denota la acción en la oración. Y, por consiguiente, identificar el pronombre para ver si hacemos un cambio en el verbo o si el cambio ya está hecho en el auxiliar. La primera pregunta o el ejemplo es, do you live alone? No, I don't. Entonces, la primera conversación que tenemos que completar es, espacio. Your apartment building, espacio. An elevator. ¿Cómo debería de estar estructurada esta oración? Do your apartment building have an elevator? Does your apartment building have an elevator? O, do your apartment building have an elevator? Does have. Does have. Does have. Why? Porque está hablando del apartamento, de la edificio en realidad. ¿Y qué pronombre representa al apartamento? Sería el it, que se tiene que conjurar el verbo. Excelente. ¿Y por qué razón el verbo debe de ser have sin hacer algún cambio? Porque el das ya está conjugado. Ya tiene la modificación. Excelente. Entonces, en efecto, la respuesta correcta es, does have. ¿Quién puede, por favor, leer la oración completa ya con la selección correcta? Does have your apartment building have sería ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, correcto. An elevator. An elevator. Elevator. Esa palabra. Esa palabra es un poco tramposita. Esa palabra se pronuncia elevator. 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 Gracias. Entonces, la pregunta, la pregunta completa sería, does your apartment building have an elevator? elevator y la respuesta que todos deberíamos de tener es la segunda. La respuesta. Ya hicimos la pregunta. Does your apartment building have an elevator? La respuesta. Yes, it does. Yes, yes, it do. Yes, it don't. Yes, it doesn't. ¿Cuál es la respuesta correcta? Yes, it does. Do. Dos, perdón. Yes, it doesn't. A ver, tenemos tres finalistas, según me están diciendo. Das, do o don't. Don't, teacher. ¿Por qué don't? Dos. Porque se usa con el verbo it. Ni lógico. Sería das. Das. Sería das porque se ocupa con it. Porque estamos hablando del mismo apartamento. Y es positivo. Correcto. Es correcto. En este caso, la respuesta correcta sería das porque por las dos razones que ustedes han mencionado. Porque seguimos hablando del pronombre it, que sería el apartamento. Y cuando hablamos o utilizamos este auxiliar do o das para it, he o she, tenemos que utilizarlo en la forma das. No en la forma do. Y la segunda razón por la que la respuesta correcta es la primera, es porque es una afirmación. Está en positivo. Si fuera negativo, entonces ahí sí podríamos evaluar doesn't, por ejemplo. Entonces, la conversación completa sería, Does your apartment building have an elevator? Yes, it does. Bajemos a la siguiente conversación. Dice. Creo que tenemos un micrófono abierto. Dice la segunda conversación. Espacio, the bedrooms, espacio, closets. Y las opciones son, Does the bedrooms have closets? Do the bedrooms have closets? Does the bedrooms have closets? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Do have. Do have. La segunda, esa sería. Esta, ¿por qué? Porque estamos hablando de day, cuando va day, tendríamos que usar do. Do, correcto. ¿Todos estamos de acuerdo? Yes. Okay, perfect. So, the correct answer would be, Do the bedrooms have closets? Y la respuesta, acá tenemos opciones. No, they does. No, they do. No, they doesn't. No, they don't. Which one would be the correct answer? No, they don't. The last option. Why not they don't? Estamos hablando de ellos y está en forma negativa. Correct. So, the correct answer would be, The fourth option, they don't. Why? No, they don't. Correct. Why? Because of the two options that you were explaining. First, because the pronoun is day. And when we use day, We need to select do or don't. And the second reason is because this is not a positive sentence. is we are denying something. So, we need to use don't. Entonces, la oración completa sería, No, they don't. Quien me ayuda, por favor, leyendo completa. La oración, la conversación uno. Pregunta y luego respuesta. Do your apartment building have an elevator? Yes, I do. Solamente no sé si mi audio lo escucho mal. La primera aquí es das o du? Das, das. Correcto. Gracias. Quien me ayuda con la segunda conversación completa? Por favor. Do the bedroom have closets? No, they don't. Correcto. Gracias. Miren, muchas gracias que están haciendo entonación de pregunta, pronunciando las S. Eso es súper bien. Veamos acá, mostrar respuesta para que veamos que en efecto, esas son las respuestas correctas. Y vean, justamente como ustedes lo habían platicado. Entonces, en el recuento de este segundo ejercicio del examen, en la primera pregunta, la opción dos es la correcta. En la segunda es la primera opción. En la tercera es la segunda. Y en la cuarta es la cuarta. Entonces, movámonos entonces a el tercer ejercicio. Veamos acá. Quien me ayuda leyendo las indicaciones, por favor. Se ve en pequeño, pero acá está sombreado. Esta pregunta. Instrucción. Uncrabble, the sentence, write, H, sentences, in the correct order. Thank you. Thank you. Esta palabra creo que es primera vez que la vemos en el módulo. Se pronuncia uns... Vaya, permítanme, déjenme asombrearla. Es unscramble. Practiquemos la pronunciación de esa palabra. Unscramble. Unscramble. Thank you. Perfect. Entonces, lo que tenemos que hacer es averiguar cuáles son las oraciones que están escritas acá, pero con palabras en un orden distinto. Entonces, tenemos que escribirlas para poder identificar cuál es la oración que está escondida. Acá, las palabras son... The, there, isn't a mirror in bedroom. ¿Cuál sería la correcta forma en la que debería de estar escrita esa oración? There, isn't a mirror in the bedroom. Veamos. There. Voy a copiar esto para que no me genere error el apóstol. ¿Cuál sería la correcta forma en la que debería de estar escrita esa oración? Me dijo, there isn't a mirror in the bedroom. Revisemos si es como me lo dijo. There isn't a mirror in the bedroom. Así me lo dijo, ¿verdad? Yes. Veamos. Veamos. Veamos si le falta el punto. No. ¿Alguien lo tiene escrito con otra conjugación? O en otro orden, más bien. La compañera nos dijo la opción. There isn't a mirror in the bedroom. ¿A alguien más se le ocurre cómo más podemos ordenar la oración? ¿A alguien más se le ocurre cómo más podemos ordenar la oración? ¿A alguien más se le ocurre cómo más acúsemos? Sí. ¿A alguien más se le ocurre cómo más hay una oración? Creo que es There isn't a mirror in the bedroom. Gracias, así es como lo tenemos escrito actualmente There isn't a mirror in the bedroom Ajá, es que así me salió buena a mí Y usted utilizó punto No, sin punto Y el isn't lo escribió así con tractado o con apóstrofe Con apóstrofe A mí también teacher no me dio opción O sea, así lo puse y cambié Voy a mandar la captura ahí al grupo Veamos Yo lo acabo de hacer teacher y me salió bueno así en el orden O sea que yo tengo Algo de tener ahí, un espacio o algo Es que el apóstrofe que le aparece ahí más parece una tilde que un apóstrofe Pero es que lo copié de aquí, fíjense Lo copié incluso de acá Ya van a, les muestro Miren de acá lo copié Ya está Veamos Copié el ISIM de arriba Es que no me permite copiarlo Me está jugando la computadora porque no me permite copiarlo Pero vean Si a ustedes Yo gramaticalmente Identifico que esta es la conjugación correcta Y ustedes confirmándome que en sus plataformas si les acepta Eso es lo importante Que en sus plataformas les acepte la oración ¿A alguien le genera error o todos lo tienen bien? A mí sí me genera A mí sí me genera Le genera Veamos Las compañeras que lo tienen bueno en la plataforma Lo pueden escribir aquí en el chat Lo copian, lo pegan E intentemos con eso Lo vamos a pegar acá ¿A quién es que le parecía bueno? A mí ya me parece bueno Pero estoy abriendo la plataforma de la computadora Ahorita lo mando Porque estaba en el celular Ah bueno Ahorita se lo abro Gracias ¿Y a quién le aparecía error? ¿Era a Cristian? ¿O a... A mí Ah vaya Entonces esperemos que no En el chat Ahorita se lo voy a poner Vaya, gracias En el de la reunión, ¿verdad? Sí, 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 sí Ahorita Ahí va Gracias Copiámoslo de aquí Cristian Tal vez con eso La plataforma Nos lo acepta Ah Ya estuvo Y era la misma redacción Quizás sí era el símbolo ¿Verdad? Sí Ahí quizás estaba el error ¿Verdad? Ah bueno Gracias Helda Cristian A usted ya se lo aceptó La plataforma Ahorita intento Ok, gracias Porque el orden de las palabras Era el mismo Pero tienen razón Será algo del espacio O será algo del símbolo Solo esperemos A que Cristian Le confirme Alguien más Le genera error O todos ya estamos bien Por lo menos Con la primera Yo ahorita estoy en eso Porque me sale mal ¿Cuál? Cuando otra vez La primera Igual Ah bueno Háganlo que hicimos Copia el mensaje Que Helda nos envió En el chat Que era el mismo orden Que ya habíamos visto Pero cópialo con esa redacción Y pégalo en su respuesta Vaya Ahorita lo voy a hacer Vaya Gracias Usted Cristian Dice que ya le apareció bien ¿Verdad? Sí Listo Excelente Va Entonces solo esperemos A la compañera Ya Sí Se me dio Todos estamos bien Entonces gracias Gracias Helda De parte de todos De nada So Continue With the second sentence The words are No Pictures The hole There Are In ¿Cómo sería La redacción De esa pregunta? O de esas No, no esa pregunta Sino De esta oración There are no There are no Pictures In the How There are no Pictures In the Hall ¿Todos coincidimos Con esa redacción? Sí Yes Thank you Ok Yo también Yo también Lo tengo redactado De esa forma Como ustedes Lo acaban de mencionar There are no Pictures In the Hall ¿Por qué La primera Era There is Thank you Thank you That's the reason because in the first sentence we are referring to one object which is a mirror which is singular and in the second sentence we are referring to multiple objects which is in plural entonces por eso es there is, there are y en la tercera opción las las palabras son in, there, aren't, any, the, contains, dining room ¿Cómo sería el orden correcto para elaborar esta oración? There aren't any court time in the dining room Thank you Pero no me sale bien No sé si hay ningún problema pero yo creo que esa es Veamos qué opinan sus compañeros, todos estamos de acuerdo con ese orden El compañero nos dijo Veamos, yo también lo tengo redactado de esa forma There aren't any court time in the dining room Le vamos a enviar la redacción para que lo copie y lo pegue Tal vez será la misma razón, algún símbolo, algún espacio Ya se lo enviamos al grupo, cópialo y péguelo Y nos avisa si le funciona Did you work? Ready Ok Todos tenemos estas oraciones en este sentido O hay alguien a quien alguna de las tres les genere error O lo tenga escrito en un orden distinto A mí está bien Ok, está bien ¿Alguien más? Excelente Entonces Hagamos un recuento final A mí me aparece buena Siempre me aparece en rojo Y está igual ¿Cuál es la primera, la segunda o la tercera? Carolina The first The first one Vamos a hacer lo mismo con lo que nos ayudó Elda Copie esto que le estamos enviando en el chat Y péguelo Y nos avisa si ya le desapareció el error Ok Ok ¿Didn't work? ¿Le funcionó? Estoy intentando Ok Para los que se están incorporando ahorita a la clase Lo que estamos haciendo es Estamos haciendo el examen juntos En el examen hay seis secciones Ya realizamos la primera La segunda Y estamos en la tercera Actualmente en la tercera Se trata de ordenar una oración Con palabras que están escritas en un orden variado Y en algunas Nos genera error Porque dejamos un espacio de más O el símbolo que aparece acá Lo tratamos de hacer con la tilde Cuando no es una tilde Entonces Para que a nadie le genere error Estamos compartiendo en el chat Cómo debería de ser el uso exacto de la redacción En eso es lo que estamos ahorita ¿Carolina ¿Le funcionó? Sí Ya Excelente So Everybody is okay with the three options Does everybody have a green flag on each sentence? ¿Todos tenemos marcado en verde las tres oraciones? Yes, teacher Perfect Thank you So before we move forward To the next section of the quiz Can you please help me Reading the complete sentence The first sentence The second And the third one ¿Quién me ayuda leyendo Antes de continuar A la siguiente sección? ¿Cómo quedarían entonces Las oraciones finales? ¿Quién me ayuda con la primera? Yo sería There is not A mirror De Ay, no logro ver la de mar Ahorita veamos Lo voy a poner en el chat Porque ahí no sé O permítanme Ya sé Acá voy a mostrar Las respuestas completas Para que lo puedan leer Acuérdense que acá muestra opciones de redacción con mayúscula o con minúsculas Pero la oración es esto que está sombreado There is not a mirror in the bedroom Thank you Thank you, Jessica Very well Second sentence, please There There are no pictures In the hall Very well done, Elda Thank you Third sentence, please Hello Thank you Go ahead Perdón La tercera, por favor Ahí está sombre Ok They aren't any curtains in the dining room Thank you Solamente es Esta palabrita es Dining room ¿Se acuerdan que era parte del vocabulario de las partes de la casa? Entonces sería Dining room Excelente, entonces Vamos a pasar a la cuarta sección So we're gonna move forward to the fourth option En este caso, veamos Ayúdenme con las indicaciones, por favor Practiquemos la pronunciación Introducción Select the correct word for eight sentences Gracias, Jessica Le agradezco Esta palabra es each Each Gracias Bien, entonces ¿Qué nos dicen las indicaciones que nos acaban de leer? Nos dice que tenemos que seleccionar la palabra Dentro de estas tres opciones Que mejor encaje en la oración que tenemos construida a medias Entonces acá tenemos Por ejemplo A espacio works in a hospital Aquí acordémonos de las profesiones Los lugares de trabajo relacionados con una profesión Entonces sería Por ejemplo A nurse works in a hospital A pilot works in a hospital A salesperson works in a hospital A nurse A nurse A nurse Thank you Everybody agree? Agree? Yes 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 Okay Yes So the complete sentence How would it be the complete sentence? A nurse works in a nurse A nurse works in a hospital To people at a hospital And next A nurse works in a hospital A nurse works in a hotel reading the complete sentence with the correct answer? A receptionist talks to people at the hotel. Thank you, very well done. Y la última es a blank space sits all day. Todos comprendemos o tenemos presente qué significa este verbo? No sé yo qué es. Vaya, en este caso sit es sentarse y acá tiene una S porque está hablando de una tercera persona, de él o de ella, por ejemplo. Entonces acá es sits, sentarse o esta persona o esta profesión pasa sentado todo el día. Ese sería el sentido de la oración. Las opciones son judge, musician, police officer. Sería la opción dos, music. Musician. Everybody agree? Yo. La primera. Judge. Judge. Ok, entonces hay dos finalistas. Judge, un juez o una jueza. Musician. Veamos cuál podría ser. A judge sits all day. George. George. Veamos con judge. Seleccionemos enviar. Ay, este no lo había cambiado. Disculpen a casa. Veamos. En efecto, era un juez. Está sentado durante todo el día. Fíjense que también creo que sería válido pensar que un músico está sentado todo el día porque puede ser que está tocando piano o algún instrumento, pero seguramente acá lo están interpretando como un músico. Hay algunos que hay algunos que pasan tocando el violín. Entonces, en todas esas opciones, el que mejor se apega al concepto es el del juez. Entonces, así quedarían las respuestas de la cuarta sección del examen. Para la primera sería la primera opción. Para la segunda sería la segunda opción. Y para la tercera sería la primera opción. Antes de pasar a la quinta, ayúdenme leyendo la oración completa, por favor. Gracias, Jessica. Le agradezco. Siguiente oración. Sí, se anima también, Jessica. Adelante. A receptionist talk to people at a hotel. Excelente. Acá solo recordemos este verbo. Hay veces puede ser, se nos puede enredar un poquito la lengua. Es talks para pronunciarla desde el final. A receptionist talks to people at a hotel. Y la tercera oración, por favor. I should, I should sit all day. Correcto. Gracias, Carolina. Le agradezco. Bueno, entonces, así quedarían las respuestas de esta parte del examen. Vamos y continuemos con la quinta parte del examen. ¿Cuáles son las instrucciones de esta quinta parte? Acá están sombreadas las indicaciones. ¿Quién nos ayuda leyéndolas, por favor? Select question, question, to complete the conversation, look at the example. Excelente. Excelente. Le agradezco. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ah, lo que nos acaba de leer la compañera es lo siguiente. Que nosotros acá tenemos oraciones completas o preguntas completas que están vacías. Y tenemos tres opciones para seleccionar cuál es la respuesta o la pregunta correcta para que coincida con la respuesta que ya tenemos. Entonces, acá en todas tenemos la respuesta. Tenemos que encontrar cuál es la pregunta que coincida con la forma del verbo, con el pronombre y con lo que, a lo que estamos refiriéndonos. Entonces, miren, la respuesta es, I work at a restaurant. Las opciones de pregunta serían, how they like their jobs? Where do you work? What does he do? Where do you work? Where do you work? Correcto. Where do you work? Excelente. Gracias. Segunda opción. Miren, la respuesta, he's a firefighter. Es decir, what does he do? What does he do? What does he do? He's a firefighter. F firefighter. Exacto. ¿Por qué no sería la segunda opción? Porque estamos hablando de él. ¿Qué es lo que hace él? Entonces, se está hablando de tercera persona, ¿verdad? Excelente, excelente, excelente. Así es. La tercera opción es, miren, la respuesta, they hate their jobs. Las opciones de pregunta, how do they like their jobs? La primera. How do they like their jobs? Se parece a lo que vimos ayer, ¿verdad? Sí. ¿Todos estamos de acuerdo en qué es esa opción o alguien opina que sería la segunda o la tercera opción? La primera. Ok, veamos. Seleccionemos enviar. Correcto, excelente a las respuestas que ustedes han mencionado. Miren, para que estemos doblemente seguros, acá están seleccionadas. Y como siempre, antes de movernos a la última parte, ayúdenme leyendo la pregunta completa junto con la respuesta. Where do you work? I work at a restaurant. Excelente, gracias. La segunda. What does he do? He's a firefighter. Gracias. La tercera. How do they like their jobs? They hate their jobs. Excelente, gracias. So, we're almost done. We're just missing the last section of the quiz. Acá tenemos las indicaciones. Ayúdenme leyendo las indicaciones, por favor. Por acá. Con esta conversación, select the verb, be, or have in each case. Gracias. Solamente esta palabrita es each. Entonces, en este caso, antes que empecemos con las preguntas o con el ejercicio como tal, acordémonos que el verbo be y el verbo have eran dos de los verbos que se clasificaban como que. Vimos que habían tres verbos que se clasificaban de una forma. ¿Les suenan los verbos irregulares? Have es irregular. Correcto. Have es irregular. Entonces, ¿qué significa? Que para el verbo have, cuando estemos hablando de tres pronombres específicos, tenemos que hacerle cierta modificación. ¿Cuáles son esos tres pronombres específicos cuando vamos a usar el have con modificación? She, she, and it. Correcto. ¿Y cuál modificación es para el verbo have? Y agregamos ese, quitamos la V y la E y le agregamos ese. Excelente. Entonces, cuando lo vayamos a utilizar con he, she, or it, va a ser has. ¿Qué pasa con el verbo be? En este caso, teníamos que adecuarlo dependiendo de, veamos acá la tablita que tenemos, dependiendo del pronombre. Um, is, are, dependiendo del pronombre que estemos utilizando. Entonces, tengamos eso presente para poder contestar estas preguntas. Entonces, vean, acá la oración es, a singer, estas opciones, job. Veamos cómo sería. A singer has a, 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 a exciting job. A singer has a, a, a exciting job. A singer has an exciting job. A singer have an exciting job. Opiniones. A singer has an exciting job. Tercera opción. Teacher. Soy Fran. Ay, perdón, perdón. Dice, lo que pasa es que yo recuerdo que se ocupa el am si empezaba con una vocal, pero había una excepción de, por ejemplo, I university. Porque sonaba como you. No me acuerdo de esas, de esas excepciones. Correcto. En ese caso, usted ha mencionado la otra parte que también estudiamos y que es aplicable para este ejercicio. Por una parte es el verbo, que es identificar, si lo vamos a modificar, have, has. Pero por otra parte es la regla general que usted ha mencionado, que cuando estemos utilizando esa letra o expresión como uno, es decir, el a, la a, y a continuación haya una vocal, vamos a agregarle una n. Es justo como usted lo ha mencionado. En el caso de la excepción que usted está mencionando, es, mire, son excepciones contadas con una mano, con los dedos de una mano, cuando no se vaya a agregar esa n. En ese caso, si ustedes quisieran reforzar cuándo es que aplican esas excepciones, si les parece, les puedo enviar un material en el grupo para que tengamos presente cuándo es que cortamos esa regla general. Y así los tengan más a la mano. Si les parece, podemos hacer eso. Gracias, profesora. Ok. Entonces, vamos a hacer así. Y solo lo voy a anotar aquí rapidito para que no se me escape. Vale. Entonces, en este caso nos decía la compañera que la opción era, A singer has an exciting job. Todos estamos de acuerdo con que esta es la respuesta correcta. Entiendo que sí, entonces. En ese caso, la explicación sería has y no have, porque estamos hablando de ella, ¿verdad? Y en este caso, aquí miren arriba, también dice has, podría ser eso. Ah, pero la regla adicional es la que nos recordó Francisco, que como tenía a continuación una palabra que empezaba con vocal, le agregábamos una n. Entonces, por eso la tercera opción es la correcta. Acá veamos la segunda oración. Aquí dijimos que un cantante tiene un trabajo emocionante. Y le responde esta persona. I disagree. I think a singer's job is boring. O I disagree. I think a singer's job is not boring. It's boring. ¿Por qué? Porque al principio le dice que está en desacuerdo. Excelente, exacto. Entonces, como le está diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que sea emocionante. Entonces, ¿cuál es lo contrario de emocionante? Aburrido. Entonces, en efecto, por esa razón es, veamos la segunda conversación. A flight attendant has a stressful job. Has a stressful job. Has an stressful job. Has an stressful job. ¿La segunda? Correcto, sí, la segunda. Ok, so it will be a flight attendant has a stressful job. Correcto. ¿Por qué? Porque has responde a que estamos hablando de él o ella. A stressful sin N porque comienza con consonante. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Y acá le dice, siempre en la conversación, le dice, I agree. It is not stressful. I agree. It's stressful. It's stressful. Porque ahora sí está de acuerdo. Ajá, porque arriba le está diciendo, oh, chica, una azafata o una asistente de vuelo tiene un trabajo bastante estresante. Y abajo le dice, sí, yo estoy de acuerdo. Es estresante. Última conversación. El cashier's job is easy. Isn't easy. It's not easy. It's easy. It's easy. Tenemos opiniones varias. It's easy. It's not easy. It's not easy because in the next question, it's difficult. Correcto. Eso les iba a mencionar. Si tomamos esta pregunta aisladamente, es decir, si solo la vemos a ella solita, en efecto, podría ser cualquiera de las dos. It's easy. It's not easy. Porque gramaticalmente está escrito bien. En la realidad, pues yo me imagino que sí ha de ser difícil porque el vuelto, los cuadres de caja. Pero bueno, gramaticalmente, cualquiera de las dos opciones. Y como dice el compañero, tenemos que tomar de referencia la conversación completa. Entonces, la siguiente parte de la conversación es, I disagree. A cashier has a difficult job. Have a difficult, has and difficult, have and difficult. Entonces, tomando en cuenta las opciones de respuesta que ustedes me han dado, la conversación podría ser. Has. Has a difficult. Correcto. Has a difficult. Entonces, la conversación completa sería, A cashier's job is easy. I disagree. A cashier has a difficult job. ¿Qué les parece de esa forma? Así es. Vaya, veamos. Démosle enviar. Digo mal. ¿Perdón? A mí me dio mal cuando le puse eso. It's not easy. Ah, it's easy. Era la respuesta. Ajá. Sí, porque como ustedes mismos explicaban, abajo estamos diciendo, no, momento, yo no estoy de acuerdo. Ah, yo entendí. Un cajero tiene un trabajo difícil. Entonces, como no estoy de acuerdo, antes tuvieron que haber dicho que era fácil. Bueno, entonces, antes de cerrar, ayúdenme a leer la oración completa con la opción correcta, por favor. Primera. A singer has an exciting job. Thank you. Second. I disagree. I think a singer's job is boring. Thank you. Fair one. ¿Yo otra vez? Si usted gusta, adelante. A flight attendant has a stressful job. Thank you. Next one. ¿Alguien más quiere ayudarle a la compañera? I agree. It is stressful. Gracias, Raquel. Siguiente. Vamos, vamos. Ya este es el último empujancito. Disculpe. A cashier... Cashier's job is easy. Thank you. The last one. I disagree. A cashier has a difficult job. Thank you. Gracias. Esta palabra es disagree. I disagree. Bye. Entonces, miren acá para que vean que en efecto son las respuestas correctas. Veamos. Miren, son las que hemos seleccionado. Entonces, la respuesta correcta en el último ejercicio es en la primera, la tercera. En la segunda, la primera. En la tercera, la segunda. En la cuarta, la segunda. En la quinta, la primera. En la sexta, la primera. Miren, ya con esto se pueden dormir tranquilos. Ya están solventes con el examen. Entonces, ya con eso terminamos el examen de la mitad del curso y mañana continuamos con otro contenido. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario antes que terminemos la clase? No, no están contentos que ya terminaron el examen. Sí. Es, ¿verdad? Bye. Entonces, ya relajados con esta obligación. Ya la cumplieron. Mañana nos vemos en la clase. Acordémonos que mañana es el último día de la semana. Termina en jueves. Y los espero siempre a las ocho. Gracias. Descansen todos. Ok, teacher. Una preguntita. Dígame. Y con el, digamos, con eso terminamos lo de las tareas de la semana. Ya el cuatro sería para la otra semana. Mañana vamos a tener otros ejercicios. Si ustedes, hay algunos que ya me escribieron que ya empezaron la sección cuatro. Adelante. Si usted quiere empezar la sección cuatro, no se detenga. Ah, ahí está bien. Muchas gracias, teacher. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.